¿Cómo fue que...? ¿Y hace que tú empezamos? Sí, yo lo voy a ligar con mami Hola mis chicos, en este video les voy a contar Cómo fue el proceso de hacer mis 15 En este video les voy a enseñar El lugar donde se hicieron mis 15 Junto con mi álbum de fotos Y un chinde historia de cosas que no se dijeron Para verlo, darle like a este video, comentar Y suscribirse si no estás aún suscrito ¿Cómo fue que ganaron el mis 15? ¿Cómo lo organizaron de este lado? De este lado, a mí me tocó ¿Cuándo empezaron a organizarlo de su lugar y de la comunidad? Lo primero fue que nos sentamos tu madre y yo En tu casa Y nos pusimos de acuerdo Después que buscamos muchísimos lugares Porque tu mamá y tú lo querían en el hotel Yo lo quería con piscina Sí, con piscina Tú lo querías Fuimos al hotel de los maestros Hicimos el presupuesto entre los dos Pero salía muy costoso Y muy limitado a las personas Eran muy pocas las personas que... Por el precio que ellos querían Eran muy pocas las personas Eran como 25 personas Por el chefin di y 70 mil pesos Y tenían que... Ellos mismos la comida Ellos mismos por una cosita Un chefin di chiquito Y lo que hicimos fue que seguimos buscando Yo le dije que no, que no me convenía ahí Porque ese lugar era muy limitado La piscina no me gustó El lugar no me gustó tampoco Porque era un pedacito Una parte Una parte del hotel Una piscinita Y no me gustó el lugar Entonces yo le dije que iba a buscar otro sitio Y ella aceptó Entonces yo me encargué de buscar el lugar Un lugar Fuimos Ese mismo día que yo fui a ver el hotel Fui a San Pedro Y en otro lugar El lugar tampoco estaba adecuado Entonces le dije a ustedes Que o lo hacíamos Aquí en la piscina del paraíso O ustedes iban a algún sitio allá Porque ya yo no iba a poder buscar más nada Porque los locales no estaban acondicionados Para esos 15 Y algunos muy caros Fuimos a la bodega también Pero la bodega era muy costosa Y yo no quisiera Y tú no quisiste la bodega Creo que esos fueron los lugares Y yo quería que tuviera piscina Será mil cosas Entonces lo que hice fue Que pregunté aquí en el paraíso terrenal Me gustó mucho el paraíso terrenal Te invité a venir Creo que viniste a verla Te gustó En la piscina Le gustó a las personas que vinieron contigo Sí, fue cuando hicimos la sesión de fuego A ella le encantó Le encantó el lugar Entonces ahí procedimos A hacer el presupuesto Yo me encargué de la piscina El paraíso terrenal Para dar la piscina Me encargué de la comida Ahora, ¿por qué se parla de la comida? La comida la organizamos Yo encargué personas para cocinar Compré los accesorios Y esas personas se encargaron de cocinar Los llevé allá mismo El viernes, el día antes Llevamos todos los accesorios Todas las comidas Hicimos un cerdo A la Un cerdo a la A la china A la caja china Muy bueno que quedó Un cerdo Una amiga mía que se llama Chabela Me hizo las ensaladas Muy buenas Tuve que ir a un supermercado El supermercado le hay A Boca Chica Comprándolo Que fue una cosa Que me hizo una lista Extraordinaria Que yo y mi madre Mucha ensalada me hizo Tuve mucho apoyo De la gente de aquí Porque me apoyaron mucho Las personas Pero colaboraron Aparte de las que yo busqué Contratadas Que me cobraron muy poco Para lo que era Me cobraron muy poco Creo que fueron dos mil pesos Dos mil pimiento Y pasaron el día ya cocinando Y vinieron de tarde Pero estos quince seis Lo habían hecho en quince días No Sí En un mes Pero tuve un mes Bueno ya en los últimos En quince días En quince días En quince días Porque te digo Yo no estábamos ni eso De planear unos quince No estábamos ni nada Eso No Y cuando yo fui a unos quince Yo dije Ay me gusta el can Y dije Vamos a ver Porque en sí Yo lo que quería Era llevarme Llevármela para un hotel Para Bávaro Tres días Pagar tres días En familia Entre los cuatro Para la mamá De las niñas Y las niñas y yo Eso era lo que yo quería Pero la niña no hizo Después dijo que no Que ella quería un cumpleaños Así y así Y bueno Como yo te prometí Hacer tus quince Te voy a cumplir O sea Como me salga Te lo voy a cumplir Bueno Entonces Ustedes se dieron El asunto Empezaron en Fue en la última semana De agosto No, no La última semana Como la mitad La penúltima semana Porque como yo me fui al diez Ahí Era exactamente Era el mismo día De mis quince Fue el sábado Cayó Sábado Sábado Y ese mismo día Se iba a hacer Pero Pasaron cosas También Cuando estaba La tarde Ya Cuando estamos En el quince ¿No fue el diecisiete? ¿Qué hiciste? Sí, fueron el diecisiete Pero no sabes Que me enferme Tú te enfermaste En la misma semana Se retrastó Se retrastó Se adelantó Se hizo el diecisiete Bueno Pues En septiembre Eh Cuánta ya la parte Cuando ya estamos En el cumpleaños La gente ¿Qué y todo eso? Bueno Ese un día Fue un día Que No Fue terrible Porque todo estaba Que Organizado Era para arriba Para abajo Eh Vinieron personas De San Pedro Como tres guaguas Todos Dos guaguas Dos guaguas Y aquí De mi pueblo Yo La familia Los amigos míos Eh Fue muy bonito Porque Había mucha gente Mucha comida Mucha comida Mucha comida Mucha comida Ahí son los comidas Mucho jugo Mucho jugo Mucha ensalada Al principio Antes de Empezar Yo encontraste Un pisero Que era mi hermano Y mi hermano Fue repartiendo Pisa Lo que llegaban Al principio Y refresco Se empezó Con refresco Y pizza Luego La comida Tuve un poco tarde Porque Hubieron Un inconveniente Y tuvo A la una A la una A la una A la dos A la dos A la dos Bueno Yo se lo se Que empezando Tardisimo Pero Aún así Que no estoy Deja de todo Que Lamentablemente Yo no me pude Bañar De tanto afán De que Yo quería La piscina Por lo que Pasó La semana Anterior Que Al venir A los llanos Yo me estaba Haciendo La sesión De fogo La piscina Estaba fuerte Había Una guaguada Estaba lloviendo Muchisimo Terrible El día De mi sesión Pero estaba Luzgado Y cuando Nos fuimos Que nos estábamos Haciendo Ya Empezó Una brisa De agua Que yo Convito Ese aire Y me Apriete Y eso Llevo A que Me internaran Pues Resulta Que Está bien Yo podía Hacer ver Mi cumpleaños Pero Que pasa Con todo Yo teniendo Mi afán De que Quería Bañarme Me llegó La menstruación El mismo El mismo día Que me llegó De alta Y al otro día Era mi cumpleaños Lo sorprendimos Todos Y dije No, no Lo sorprendimos Todos Pero como quiera En mi cumpleaños El 17 O sea Cuando se celebra El 17 De septiembre De 2016 Eso Pues No me No me dañe Nada No me pasó Eso Todo el mundo Se lo subieron Muchísimo Cuento Que realmente Yo misma No sé De muchas Cosas Que pasaron Porque Ustedes saben Que uno Tiene que Hacer fotos Y tenía Muchos Desqueos Y que Saluda a Gente Y recibir Regalos Y pasaron Hasta Muchísimas Cosas Que 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 Levé un Vido Largo Para Comentar Pero fue Muy bonito Se dio Un cumpleaños Que No es Todo el mundo Que hace Un cumpleaños Así Por los Altos Una Falta Que Tenemos Que Contar La Falta Cuando Yo le dije A mi Padre Que Estar Conmigo Y Él Estaba Recibiendo A los Invitados Yo no sé Que Estaba Haciendo Yo no sé Estaba Distraído Yo lo tenía Que Recibido Yo tenía Que En la Parte Del Vals Era Que Tenía Que Entrar En Una Parde En Esa Parte Que Tienes Que Entrar Porque Como Él Vive Aquí En Los Dianos Yo No Puedo Enseñar Con Él Y A parte Yo Nunca Enseñé Fueron Los Muchachos Que Yo Debí Que Bailar Que Tenían Pues Que Bailar Que Presentarse ¿Bailamos? Y Yo Ni Me Acuerdo Yo Bailamos Sí Que No Y Yo Le Tenía Que Entrar Había Un Muchacho De Casualidad Ah Sí Ese Fue Que Tenía La Misma Ropa Tipo Así De Lo Que Iban A Bailar Porque Ustedes Saben Que Eso De Entonces El Muchacho Tímido Tímido Le Dieron Entra Entra Porque Para mí No Estaba En Nada Estaba Trabajo Y Le Dieron Entra 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 Y Me Agarra Y Y Y Y El Muchacho Ay Dios Mío El Muchacho Yo Estaba Moviéndole Estaba Siendo Que ¿Por qué No Te Podía Mover De San Pedro Sí Andá Contigo No Yo No No Conocía Bien Pero Yo Que Andá Con Usted Sí Yo Conozco Pero Que No Era Muy Amigo Y Entonces Estaba Todo Paralizado Paralizado Estaba Así Estaba Como Que Con Miedo Y Yo No No Sonó Todo Porque Nosotros Me Dij Qué Lindo Cuando Él Te Levanta Y Dij Bueno Nada Así Fue Y Fue Muy Bonito Después En el Último Yo En el Último Baile Yo me cambié de roca Me puse sport Y bailamos Otra canción Pues Movida Algo más que tú quieres decir Bueno Después Que se Acabo El Cumpleaños La Recogedera Ahí Fue El Lillo Porque Los Vehículos Se Fueron Nos Dejaron A Fie Tuve Que Esperar Muchisimo Para Poder Llegar Aquí Tú Te Quédate Después Pogimos Para El Parque Compartir Con Los Primos Y Se Dio Muy Bonito Me Regalaron Un Bicocho Se Compró Otro Bicocho Allí En El En El Parque No Fue Que Me Dieron El Bicocho Así Compramos Otro Bicocho En Los Locales De Ahí Que Le Regalaron Otro Bicocho Y Lo Compartimos Nos La Llevamos Para El Parque Ahí Nos Tiramos Más Foto Esta Foto Nunca Yo La Saque Yo No Donde Estaba El Cumpleaños Y Se Le Mandó A Felicitar Mucho También Le Felicitaron Mucho Y Ahí Finalizamos Feliz Solo Para Tirarnos Una Foto En El Agua Me Compresiono Con Es Con El Vecido Y Ya Hay Como Tu Quiere No Más Agua Pero No Hay Un Cuento De De Que No Mucho Cansancio Que Yo Quede Debaratado Cansancio Cansancio Acabado Eso Igualito Que Una Boda El Que No Se Ha Casado Un Cumpleaños Y Una Boda Son Las Dos Cosas Igual Porque Lleva El Mismo A Estre La Mima Preparación Todo Igual Todo Lo Mismo La Boda Es Así Y El Cumpleaños Así Porque Es Como Fue Una Boda En Dó Dio La Oportunidad De Donde Estaba El Dinero No Se Apareció Muchisimo De Cabeza Creo Que Se Le Estudia La Presión Y De Todo De Ajetreo Era El Ajetreo La En 15 Días Demasiado Cosas Juntas Y Yo Lo Conté Bien Contado Solo Que Se Llegó Una Semana Más Y Ahí Fueron 20 Que Ya Con Es Semana Como Que Se Alivianó Una Cosa Pero Y Puede Que Porque Yo Dije No Vamos A Ponderos Por Lo Que Paso Pero Que Se Vio Chulo Bacano Y Hoy Por Fin Osea Hoy En Día Es Que Tengo Mi Algo Que El Fotografo Es De Aquí De Los Junt Y Pues Lo Tengo Ready Lo Tengo Chulo Bacano Salieron Muy Pero Fue Muy Hermoso Bye Nos Vemos En El Próximo Video